Perdón. Juan. Mejor acá. Sí, Clara. Hacia acá, hacia acá. Toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta. Ya. Oye, ¿y qué tal la primera noche? ¿Cómo? En la casa. Alguien se mete a mi casa. Bien, digo, como todas las mudanzas, un poco cansado. ¿Quieres que lo haga yo? Pues ojalá hoy puedan descansar un poquito, ¿no? Gracias. ¿Eres toda una señorita lista para volverse a casar? Mi papá no es una señorita. El papá fue a enfrentar al ladrón. ¿Eh? ¿Cuál ladrón? Así lo vamos a contar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Pero están bien o qué? ¡Gracias!